¿Qué está haciendo esa María? Que yo le he estado vigilando Que haya en casa de su tía Llévatela al centro de la pista, güey Que se vaya al centro, güey Ándale bola, ándale bola ¿Qué está haciendo esa María? Ahí está para el pelón Pate su cuñado Ese pinche bola Que haya en casa de su tía La veo siempre amasando Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Se ha formado un arrebajo Don Lucho, perrucho Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Don Lucho, perrucho Amasa Los vendevictos tan lindos Y acabado de amasar Sabón Te lo sirve caliente hijo Pa' que puedas saborear Ahí está para la bola Y andas atrás, eh La zona 12 Amasa María, amasa Oye Los vendevictos de María Mueve esto chido, lady ¿Cómo lo quieren comprar? No le hace que enseñes el ombliguito, eh Preguntárselo a su tía La que le ayuda a amasar Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa ¿Cómo dicen? Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Es un niño super Que pueda saborear Amasa María Y la bola La bola 2 María, amasa Don Lucho, perrucho Amasa María, amasa Para el macho Oh, güey Tengo que manejar Dice Ya subo, carnal Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Me espera 100 kilómetros, güey Amasa María, amasa Amasa María, amasa Y los carnalitos super Y el bambi ¿Dónde está el bambi? Amasa María, amasa Hello, bambi ¿Otro cachete? ¿Otro cachete? ¿Otro cachete? Buena salvoria Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa, mi lady Amasa María, amasa Amasa María, amasa Ya está bailando la Sur 13 Mira qué bonito Hácelo a Sofía La que le ayuda a amasar Amasa María, amasa Amasa María, amasa Oh, la, la Amasa María, amasa Don Lucho, perrucho Se va Amasa María, amasa Amasa María, amasa Goza la lady Amasa Amasa María, amasa Son contadas hoy, eh Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amás la María Mosa, amás la María Mosa ¡Ah, mis saicados, los pequeños lankis, cristalitos bonsai y los extraños! ¡Hoy y siempre! Don Lucho Perrucho ¿Dónde está el necio? Déjame ver tu cara, güey, porque se me olvida, carnal ¡Y el caguamo, carnal! ¡No manches, pinche caguamo! Oye, carnalito, estábamos tratando de actualizarnos Pero nos están diciendo por acá que aquí la banda, pues, baila más banda No, güey, por acá los anfitriones quieren más música Ya sabes, el que paga manda, ¿no, carnal? ¿Qué hacemos, güey? Sí, señor Híjole Y la neta está bailando más la banda con esta música, güey ¡Oye! Mejor chingate un trago, ¿no, güey? ¡Órale! Ya viste, güey, ya viste Judiciales a la vista Claven todo y relajados Llegó mi candalito el tuerca Ustedes son mis empleados Ay, Kini, ¿cómo decir? Lucho, lucho Estamos apalabrados Ah, pinche tuercas, ¿eh? ¿Dónde andabas, güey? Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? ¿Huevos pal tuercas? ¡Ja, ja, ja! ¡Bájense pa' revisarlo! Chico de una chela, tuercas Conteñaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Mire, señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Es lo que se baila, güey Mire, señor empresario Acá abajo, güey, acá abajo Que se acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que he pertenecido Sí, señor, con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Y dijo que iba a venir Pinche tuercas Y sí llegó, ¿eh? Contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca Y los carnalitos supa codes de Colombia Así en hall Todos los carnalitos supa